Muy buenos días queridas amigas y amigos del programa Prisma Agropecuario, mi nombre es Wilfredo Marín de formación agrónomo, estamos en la planta de Lácteos Tiahuanacu para compartir una jornada de la elaboración de distintos derivados de la leche. Lácteos Tiahuanacu está ubicado en la comunidad Achaca, es un haillo originario dentro del municipio de Tiahuanacu, en la actualidad nos dedicamos a la producción de derivados lácteos a partir de 1500 litros de leche, que se acopia a diario de las distintas familias locales de aquí de la misma comunidad. Estamos trabajando estos 8 años a cargo de esta actividad económica, y previamente a los 8 años, desde los años 1999, fueron mis padres quienes iniciaron el trabajo de elaborar quesos a partir de una producción de leche que ellos a nivel familiar habían realizado en ese entonces. Es una continuación de esta actividad y cada vez procurando mejorar y hacer productos que puedan satisfacer la necesidad de los clientes. En la comunidad de Achaca, particularmente en el pasado, se dedicaba a una producción diversa, a la parte agrícola como también la parte pecuaria. Estos últimos años, debido a la posibilidad y a los mayores ingresos que genera la actividad pecuaria, específicamente a la actividad lechera, está dedicado esta comunidad a la producción de la leche. Estos años están ampliando sobre todo las pasturas cultivadas, están mejorando el ganado, trabajando en infraestructura y también nosotros trabajando en lo que es la parte de transformación de la leche para poder facilitar y aportar en la economía local de los comunarios. En lo que respecta a la producción, específicamente aquí en Lácteos Tiahuanacú, trabajamos en un 80% con quesos. Vamos a compartir los diferentes productos que elaboramos a partir de la leche. Un 80% de la leche está destinado a la producción de diferentes tipos de queso. Entre los tipos de queso tenemos los quesos frescos y los quesos maduros. Los quesos frescos, por ejemplo, para la gastronomía nacional, como el queso criollo de vaca o uno de cabra, que garantizan la fritura, no se te derrite en la cacerola. O quesos que gratinan, que se derriten totalmente cuando uno quiere elaborar una pizza, por ejemplo, una lasaña o una quesadilla, un queso de pasta hilada, toda esta gama de quesos frescos. Por otro lado, tenemos, decíamos, de los quesos, los quesos maduros. En los quesos maduros tenemos quesos de pasta blanda y quesos de pasta dura. Quesos de pasta dura que maduran durante seis meses a dos años, o este que va a una maduración más de los dos años para alcanzar este cuerpo, como el gran apadano. Asimismo, tenemos en estos quesos, los quesos de pasta blanda, este tipo de queso que lo hemos desarrollado específicamente para la elaboración de las jaguitas, de jaguitas michulumani, así como este otro tipo de queso, el queso 4000, que tiene un proceso similar al del Gouda, un queso tipo provolone, que también está en la gama de quesos maduros, de pasta blanda, que en todos los casos no sobrepasan los seis meses de maduración, de tres a seis meses de maduración. Tenemos yogures, yogures de distintos tipos, desde el natural que no tiene azúcar, no tiene saborizante y para diferentes tipos de uso, incluso en la parte cosmética, así como estos yogures que son saborizados y con azúcar. También tenemos dos tipos de yogures que son frutados, este yogur, por ejemplo, que tiene trigo, que tiene noeses y pasas, al que llamamos trigurt, el yogur de maracuyá y mango, al cual le llamamos marimango, de un sabor muy agradable. Por otro lado, también tenemos otros subproductos de la leche, como la nata y el dulce de leche. No es un dulce de leche tal como ofrece la industria, porque comprenderán que a esta altura, de casi los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, no alcanzamos a la reacción de Mayard por la temperatura a la que hierve la leche. Entonces, es una especie de una crema blanca o una jalea blanca. Así mismo, tenemos leche entera, que de la misma granja que aquí la planta cuenta, hacemos la pasteurización, en realidad una termización a 75 grados, luego se envasa, se enfría y es una leche completamente natural, que no sufre un proceso de fritura a través de UHT. Entonces, esos son algunos de los productos que ofrecemos en la planta y muchos otros que también los vamos a observar en los canales de comercialización que tenemos en la ciudad de La Paz. Posterior a la recepción de la leche, lo que hacemos es bombear toda la leche a un tanque de proceso para la pasteurización, que consiste en elevar la temperatura en este tanque a 65 grados, luego dejar durante 30 minutos a esta temperatura y posteriormente bajar a 32 grados. Una vez que tengamos a 32 grados la leche, vertimos esta leche en una tina de mil litros y tenemos otra tina de 500 litros. Entonces, este tanque tiene una capacidad de 1500 litros de leche. La leche que se va a trabajar aquí puede estar destinado para una producción de queso fresco o queso maduro. La diferencia particularmente es el uso de cultivos lácteos. Los cultivos lácteos se adicionan después de la pasteurización para poder conseguir distintos sabores y textura en un queso. En el caso del queso fresco, solamente lo que se va a hacer es cuajar la leche y después lirar para después madurar. Y en este momento, por ejemplo, tenemos ya la cuajada lista para moldear. Esta cuajada, en el caso del queso fresco, pasa a la prensa en moldes para posteriormente, inmediatamente bajar la temperatura, porque lo que buscamos en un queso fresco es evitar que baje el pH, que no aumente la acidez y para eso hay que enfriar inmediatamente. Todo lo contrario en el queso maduro. En el queso maduro, por la adición de cultivos lácteos, tenemos que hacer que baje el pH, suba la acidez y con este proceso se pueda generar una cinéricis, podamos eliminar la mayor cantidad de suero, se pueda reducir la lactosa en ácido láctico y se vaya con el suero para que después esa pasta de queso, ese cuerpo de queso, pase a un proceso de maduración y no genere sabores secundarios y una fermentación secundaria desagradable. Posterior a haber moldeado el queso de la tina en estos moldes, este es el espacio para un proceso de fermentación. En este espacio la temperatura media está a unos 30 grados y lo que queremos es que los cultivos que hemos adicionado en la leche y que ahora están presentes en el queso puedan trabajar durante el periodo de 24 horas. Para que esas bacterias consuman la lactosa, el azúcar de la leche y lo conviertan en ácido láctico y este ácido láctico pueda irse conjuntamente con el suero. Para poder cumplir las condiciones de temperatura adicionalmente, además de un techo, ayudamos con una cocina haciendo hervir suero en este ambiente para que el mismo suero permita mantener caliente durante la noche y este ambiente se mantenga por lo menos a unos 30 grados centígrados de temperatura. El ambiente destinado a la elaboración de queso maduro es un espacio especial porque tiene que mantener humedad, pero sobre todo la temperatura. Y la temperatura nosotros mantenemos a través de paredes que están separadas, es una doble pared que está separada por poliuretano, tenemos una triple capa de techo. Este es el espacio destinado al queso fresco. El queso fresco, a diferencia del queso maduro, tiene que estar en un ambiente frío. Tenemos que evitar que baje el pH y para ello necesitamos enfriar la cuajada inmediatamente. Idealmente, para hacer queso fresco, tenemos que hacer uso de moldes metálicos. Nos ayudan a bajar la temperatura inmediatamente. Todo lo contrario, con un queso maduro, en un queso maduro necesitamos usar moldes de plástico para que pueda mantener la temperatura. Aquí lo que estamos haciendo es prensar el queso fresco. Lo que tenemos aquí es una prensa con moldes metálicos en inox, porque lo que tenemos que hacer en el queso fresco es bajar la temperatura inmediatamente después de moldearla. Así tenemos un queso que va a poder freírse, porque si mantenemos caliente el queso, va a bajar el pH y se va a derretir en la cacerola. Para lograr eso, además de tener moldes metálicos, necesitamos tener un ambiente frío. Entonces, aquí podemos percibir un ambiente que está por debajo de los 15 grados centígrados, que tiene además una ventilación y está en una orientación que durante todo el día no le da el sol. Una particularidad importante para la elaboración del queso fresco. Queso 4000 Es un queso que tiene un proceso del queso Gouda. Es un queso que está elaborado con leche que se produce a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y este queso se caracteriza por tener una corta maduración entre 3 y 6 meses y el cuerpo es blando, de un sabor suave. Las condiciones de maduración para este tipo de queso es temperatura 12 grados centígrados y humedad de un 95%. En este caso, para poder salvar el tema de la humedad, estamos trabajando con bolsas que permiten sellar la superficie y evitar que seque la corteza del queso. Queso andesano Así se llama este tipo de queso. Es un queso de pasta dura al igual que un parmesano. Estamos con 18 meses de maduración y buscamos llegar a los dos años y medio aproximadamente para alcanzar las características deseadas de un queso de pasta dura. El queso andesano madura a una humedad relativa del 70% y una temperatura entre 12 y 14 grados centígrados. En estas condiciones no necesitamos un material inox y es suficiente madera. Además, son condiciones casi ideales las del altiplano para este queso. Queso guara Es un queso de pasta dura al igual que un gruyere. Es un queso que lleva una maduración entre seis meses a dos años. Llamamos guara joven al que tiene una corta maduración y guara viejo a un queso de larga maduración. ¿Por qué consumir queso maduro en lugar de queso fresco? Un queso maduro lleva un proceso de proteólisis en este tiempo. Ese proceso de proteólisis fracciona la proteína. Se pica la proteína en moléculas mucho más pequeñas, en aminoácidos. Y estas moléculas pequeñas son mucho más digeribles para nuestro organismo a diferencia de un queso fresco. Es así que, además, en este proceso de maduración, la superficie llega a una proteólisis que en este momento percibimos un olor a amoníaco y la molestia del amoníaco en los ojos. Esta cámara de maduración para el queso guara es especial. Es una cámara que tiene una humedad relativa del 92 al 95% y una temperatura entre 12 a 14 grados centígrados durante todo el año. Estas condiciones de temperatura y humedad permiten la formación de una superficie que se llama unto, que es el trabajo de unas levaduras y una bacteria que se llama Brevibacterium linens. Particularidad que hace un sabor diferente y especial de este tipo de queso. Además de los quesos que elaboramos a partir de la leche de vaca, estamos incursionando en la elaboración de queso a partir de la leche de cabra. Entonces tenemos aquí un producto que se llama vaca prino. Es un queso que tiene una cantidad de un 70%, 75% de leche de cabra y un 25% de leche de vaca. Igual una maduración de 6 meses con la formación de unto en la superficie para que tenga un sabor suave y especial al finalizar la curación.